dvd rp 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 con la fría pp rp me conté o linda piano plin plin, 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 plin. la batería tu, duro, una trompeta, tara, tara, la guitarra, bum, bum el acardian, tiquitín, tiquitín en la feria de pichín aaaaaaa eso, 10 puntos, 10 puntos. como salió? Otra vez Perú, otra vez. ¡Noooooooh! ¡Noooooooh!